hola a todos qué tal estáis en esta ocasión os traigo un vídeo muy bonito una forma de trabajar una técnica que es el mixer media pero sin gastar demasiado dinero en material lo primero que vamos a hacer es la flor que la vamos a hacer con cartulina y como este vídeo hubiera sido muy muy largo he intentado acortarlo haciendo cámara rápida en algunos trozos lo primero que vamos a ver es cómo hacer las flores y las hojas y 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 ahora que ya tenemos nuestra flor terminada vamos a hacer unas flores pequeñitas que van a ser igual que la que lleva en el centro que el centro de la flor va a ser un poquito más grande entonces para que sea más grande en lugar de cortar solo un trozo vamos a cortar dos y cuando tengamos enrollado el primer trozo que tenemos que dejarle un poquito de espacio en el centro lo que hacemos es añadirle un segundo trozo de cartulina a continuación cuando este lo hemos acabado de pegar cogemos una segunda tira y la pegamos y la pegamos y la enrollamos hasta el final hasta hacer una flor más grande cuando ya lo hemos enrollado todo tenemos que apretar un poquito para abajo para que la flor ceda y se abra de esta manera porque queda súper bonita cuanto más pequeñitos hagamos los cortes más bonita queda la flor y cuando ya la hemos abierto toda cuando ya la hemos abierto toda en la parte central con la pistola de silicona vamos a echar un chorrito para hacer una gotita ahí en el centro y con la purpurina vamos a decorarla lo vamos a hacer en la flor pequeñita y lo vamos a hacer también en la flor grande cuando ya está seco vaciamos y nos queda así de bonita quedan unas flores muy finas y muy bonitas y ahora voy a hacer unas hojas para poder acabar de decorar cuando monte el marco para decorar por los laterales de la flor porque esto irá así pondré las hojitas luego irán unas florecitas y luego van a ir dos flores en la parte derecho del cuadro para hacer las hojas lo que he hecho es marcar el dibujo de las hojas en la cartulina rosa clarito he cortado la forma y con una punta por ejemplo de una tijera le he marcado la parte central y le he hecho unos nervios de esta manera una vez la hemos marcado doblamos la parte central y con un bolígrafo o un lápiz giramos la parte exterior de las hojas hasta que tenemos esta forma y las vamos reservando ahora que tengo esto hecho voy a pasar a hacer otra parte de este proyecto voy a recoger la purpurina y continúo ahora voy a empezar a montar lo que es el marco en sí voy a utilizar una madera en mi caso es una madera reciclada un trozo de madera que encontré de casualidad que está un poco manchado no sé de pintura o algo así pero la voy a reutilizar voy a utilizar unos trocitos que tengo de otros trabajos que me han sobrado trozos de encaje y también este tipo de cosas de cuerda que nos va a ir muy bien para hacer volúmenes dentro de lo que es el fondo del marco que vamos a hacer voy a utilizar unos trocitos de cartón muy finitos que van a servir para colocar el cristal encima este cristal también es un cristal reciclado que está súper sucio y hecho polvo que lo tenía por ahí abandonado de un marco que se me rompió pero lo voy a reutilizar y los cartones me van a servir para poder separar lo que es el cristal de la madera y por la parte interior por esta parte de aquí va a quedar una ranura del mismo grosor que el cartón por donde voy a introducir la foto cola blanca con lo que voy a pegar todo el proyecto y los trozos de cartulina que me han sobrado cola blanca con lo 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 que me han sobrado bye tal Gracias por ver el video. 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 Para que cuando se unan en uno de los lados, el de abajo, por ejemplo, el de arriba le hago 45 grados y el de abajo no le hago corte, sencillamente lo voy a pegar encima. Y el efecto será que queda un corte como muy profesional. Cuando la tenemos cortada con la esponjita y la tinta de scrap, vamos a marcar bien lo que es el contorno del corte y cuando hemos descargado un poquito la esponja, que ya no tiene tanto producto, podemos manchar un poquito por la parte central. Y así nos quedará perfectamente integrado con el resto del trabajo. Y lo que he hecho por último es hacer esta pieza de cartón. Sencillamente se compone de un trocito de cartón hecho en forma de triángulo, pero con esta parte un poquito inclinada. Cuando lo tengamos pintado, lo pegamos en la parte trasera del cuadro poniéndole cola blanca en toda esta zona. Y si queremos ponerlo en la pared, sencillamente cogeremos un ganchito y como la base es de madera, se la pondremos en la parte de atrás y lo pondremos donde más nos guste. Y con esto ya hemos acabado nuestro precioso marco vintage. Un marco vintage para decorar cualquier rincón de casa, poniendo la fotografía que más nos guste o poniéndole tal vez un mensaje de amor. Eso ya depende de cada una. Bueno, y nada, solamente me queda deciros que si os gustan mis trabajos y todavía no estáis suscritos a mi canal, suscribiros porque me haría muy muy feliz. Y si queréis compartir conmigo vuestros trabajos, en la caja de descripción del vídeo os dejo el enlace con mis redes sociales. Un besito muy fuerte para todos y hasta la próxima.